Aliento, Ijiyotl Incienso mexicano, Copali Contraparte animal, Nahuali Abstinencia, Ayuno, Nezahualistli Unión de los opuestos que produce movimiento, Olin Omnipotente, Todopoderoso, Senuelitini Templo, Teokalli Hongos sagrados, Teonanacatl Dios, Teotl En su momento se puede discutir si es que en realidad se corresponde en el concepto azteca y el europeo De lo que es la divinidad Pero en este caso, en este momento, vamos a traducir la palabra Dios como Teotl Milagro, Prodigio, Tlamawisoli Partícula solar que anima a los seres Tonalli El sol, fuente de la energía vital Tonatiu Entidad anímica de los seres Yolía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video